Estos cinco celulares plegables desafían al Samsung Z Fold 5. El tercero y el sexto son los más accesibles. Como primer rival tenemos al legendario Oppo Find N3. Lo destacable de este celular, además del potente Snapdragon 8 Gen 2 y su configuración de hasta 16 de RAM y 512 de almacenamiento, es su triple cámara posterior, de los cuales tanto la cámara principal como la cámara telefoto tienen estabilización de imagen óptica, significa que toma fotos y videos de alta calidad y nitidez. Asimismo tiene dos cámaras frontales, uno para usar cuando está desplegado y otro para usar cuando está plegado. Tanto su pantalla principal como su pantalla externa admiten 120 hercios de fluidez. Por otra parte incluye desde altavoces estéreo hasta wifi 7 y una batería con 67W de carga rápida. Su valor oscila los $1,460 dólares. Como segunda opción tenemos el Huawei Mate X5. Es rival casi en todos los aspectos, más no en la potencia ni en el precio. A pesar de que no tiene la plataforma más moderna, es más delgado que el Z Fold 5. El Z Fold 5 tiene un grosor de 13.4 milímetros al estar plegado, mientras que el Mate X5 tiene un grosor de 11.1 milímetros. Tanto su pantalla principal de 7.85 pulgadas y su pantalla externa de 6.4 pulgadas admiten 120 hercios de fluidez. Asimismo tiene doble cámara frontal y triple cámara posterior, dos de ellos con estabilización de imagen óptica. También tiene altavoces estéreo hasta la función de extender la pantalla hacia un monitor externo. Su batería admite 66W de carga rápida mediante cable y 50W inalámbricamente. Tiene un valor promedio de $2,300 dólares. El tercer rival es el Vivo X Fold 2. Es uno de los celulares plegables más grandes, ya que al desplegarse ofrece una pantalla de 8 pulgadas y al estar plegado 6.53 pulgadas, ambos con 120 hercios de fluidez y una resolución Full HD+. Cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 2 configurado con hasta 12 de RAM y 512 de almacenamiento. Para la escena fotográfica, como todo celular plegable, tiene doble cámara frontal, mientras que 3 en la parte posterior. El principal tiene estabilización de imagen óptica. También cuenta desde Wi-Fi 7 hasta sensor de huellas dactilares ultrasonico. Su batería carga completamente en 30 minutos. Su valor oscila los $1,188 dólares. Como cuarto rival está el OnePlus Open. Básicamente es un Oppo Find N3 con una modificación en la configuración de las memorias. En los demás aspectos, incluido cámaras, procesador, pantalla, batería y tecnologías de conectividad, es lo mismo que el Oppo Find N3. Vale alrededor de $1,500 dólares. El rival inevitable del Z Fold 5 es el Xiaomi Mix Fold 3. Este es uno de los celulares desplegables más completos y potentes del momento. Dispone de una pantalla de 8 pulgadas, 4 cámaras posteriores, 3 de ellos con estabilización de imagen óptica. Está equipado con el Snapdragon 8 Plus Gen 2, sinergizado con hasta 16 de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su batería carga completamente en 40 minutos. Y su valor oscila los $1,770 dólares. El sexto rival es el Honor Magic V2. Es uno de los celulares plegables más delgados y ligeros. Cuenta con una pantalla principal de 7.92 pulgadas y una externa de 6.43 pulgadas, ambos con 120 Hz de fluidez. Asimismo, dispone de triple cámara posterior, dos de ellos con estabilización de imagen óptica. Al igual que el Mix Fold 3, cuenta con el Snapdragon 8 Plus Gen 2, emparejado con hasta 16 de RAM y 1 TB de almacenamiento. También tiene altavoces estéreo, función de compartir la pantalla hacia un monitor externo y una batería con 66W de carga rápida. Su valor oscila los $1,218 dólares. Cabe mencionar que los links correspondientes de cada celular están en la descripción. En conclusión, los que resisten a ligeras salpicaduras de agua son el Huawei Mate X5, Oppo Find N3 y OnePlus Open. Los más accesibles son el Vivo X Fold 2 y Honor Magic V2. Actualmente los celulares plegables más recientes como el Z Fold 5 valen más de $1,000 dólares. Sin embargo, eso comenzará a cambiar, ya que pronto llegarán los celulares plegables de gama media. Por lo tanto, si es la primera vez que ves este canal, te sugiero seguirme o suscribirte para mantenerte informado. Muchas gracias por estar aquí. Comenta Z Flip 5, así sabré que te interesa conocer todos los celulares rivales del Samsung Z Flip 5. De igual modo, te sugiero ver estos videos que aparecen en los cuadritos o mediante los links que están en la descripción y o en el comentario fijado. Que todo vaya bien. Un grato saludo para ti, de Lionto.